Quiero volver al tema del santuario que estamos hablando. Me contaste hace un rato que el rescatar animales es muy difícil por temas judiciales. Quiero que me explique alguna anécdota difícil que haya tenido con... No sé si tengo anécdotas, pero el tema de muchos animales acá están incautados por alguna querella de maltrato animal que solo maneja Celeste Jiménez, que es la abogada de la fundación. Nosotros acá, aparte de ser un santuario, somos una fundación Santuario Empatía, que nos dedicamos a ver temas de maltrato animal de animales considerados de producción. Estábamos comiendo mosca. Sí, viste. Y el veganismo es un estache. Y entonces es un poco complicado. O sea, ir a hablar con las personas, ver el tema de hablar con carabineros, que carabineros te haga caso en un tema de maltrato animal con animales es que las personas no tienen la misma empatía. Porque si lo que le habría pasado a Ismael, que tiene el 40% del cuerpo quemado con quemaduras de tercer y cuarto grado, le pasa a un perro, queda la embarrada, si se hace hasta una marcha. Pero como es un ternero, como que deja de ser tan importante. Puede ser por la costumbre de la dieta que uno sigue. Claro, exactamente. Como decir, una vaca la consume generalmente. Claro. Mucho porcentaje de la población y se descuida. Exacto. Entonces no es algo importante, digamos. Y entonces, claro, nos pasa mucho eso. Siempre lidiar con el tema del especismo. Con los carabineros también nos pasa mucho. O sea, el tema de hacer una denuncia porque se está llevando un maltrato es súper complicado. Me llegó un caso también que me decían, están matando un perro, miren el video. Y fue como, wow. Y después me mandaron un mensaje diciendo, tranquila, Liana era un cordero. Y es como, what? Como, el cordero no sufre menos que el perro. Es como, tiene el mismo sistema nervioso central. La atrocidad que estaban haciéndole pensando que era un perro. Es la misma atrocidad que le hacen un cordero. De hecho, vas acá afuera y ves a Indian, a cualquiera de los animalitos que están ahí y no ves ninguna diferencia con un perrito. Lo que pasa es que la gente no tiene esa cercanía con estos animales, que es lo que nosotros, gracias a las redes sociales, estamos tratando como de mostrar, ¿no? Mucho más. Que son maravillosos, igual que un perro, que un gato, que necesitan amor y que son seres que les gusta relacionarse con el ser humano desde una relación de respeto, de amor y de empatía, digamos, ¿no?